Bienvenidos a nuestro programa final de la primera ronda de la Kiwanis Football League 2019. Soy Ana Paula de León y en este programa, en nuestro segundo y tercer bloque, tenemos la final de Flag Juvenil y Varsity Contact, gracias a Claro, Huawei, Banco General y Gatorade. Pero primero queremos recordarte que la segunda ronda de la Kiwanis Football League 2019 trae cuatro categorías más del mejor fútbol de Panamá, sobre los cuales los finales detalles se están reuniendo justo en este momento. Mini Contact, Micro Contact, Mini Flag y Varsity Flag. Tenemos al presidente de la Kiwanis Football League, Raúl Méndez, con toda esta información. En agosto abrimos nuevamente con las ligas Mini, con la liga Micro y con la liga Flag Varsity y Flag Mini. Son cuatro programas más que jugamos en la segunda temporada, así que los esperamos a todos, que nos sigan acompañando, que el KFL juega durante todo el año. Y muchas gracias por la sintonía y por ver nuestro programa KFL Total Access. Bueno, como escucharon a Raúl, esto viene en grande, así que no se pueden perder Total Access. Para jugadores y familias interesadas en participar en cualquiera de estas cuatro categorías, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Hasta entonces, no te muevas de tu asiento, porque tenemos nuestra cobertura exclusiva de la final de Flag Juvenil. Bienvenidos a nuestra cobertura exclusiva de la gran final entre el tercer lugar las High Spartans y el primer lugar IP Owls. Gracias a Chili's, Gatorade, Hershey's y Agua Cristalina. Para empezar, vamos a poner este juego en contexto. Las Owls llegan a esta final con el mejor récord, Invicto, y han vencido a las Spartans previamente en la semana 6 por un marcador de 6 a 0, con un pase de Lucía a Sabina en la primera mitad, la única puntuación del juego. Y defensivamente, ambos equipos están muy parejos. Es decir, las Owls tienen la mejor defensa permitiendo solo un touchdown, en comparación con las Spartans con la segunda mejor defensa, lo que solo ha permitido tres touchdowns. Pero las estadísticas más interesantes de todos está probablemente aquí, Total de puntos anotados. Las Spartans han puntuado a las Owls en 20 puntos, 154 a 134, lo que habla mucho sobre la capacidad de ambos equipos para generar puntos. Sobre esto hablamos con los coaches de ambos equipos, inmediatamente antes del inicio del juego, para ver qué sentía que podía ser la clave para asegurar el éxito de sus equipos. Bueno, los Owls, ser parte de los Owls, ser parte de una familia, ser parte de algo más grande que uno mismo, o sea que siempre es bueno estar aquí en los campeonatos, siguiendo la tradición del dar el 100% y siempre tratar de llegar a la meta de todos los equipos de la academia, que es ganar el campeonato. Estamos preparados, hemos practicado duro esta semana, durante la temporada hemos ido mejorando como equipo, y creo que el día de hoy es un partido muy apretado, las Spartans también lo quieren mucho, son las actuales campeonas, pero hoy creo que el que más duro va a terminar ganando el partido. Yo siento que más que algo físico, este juego es algo mental, siento que en verdad hemos trabajado muy duro en la semana, acerca de la mentalidad de las niñas, de que tengan una mentalidad fría, de que en verdad, aunque nos anoten, no importa, hay tiempo para remontar, de que aunque en verdad, en todo momento se puede hacer algo, y bueno, eso siento que la clave para ganar es la actitud. Sin más preámbulos, veamos como la mejor ofensiva de las Spartans coincide con la mejor defensa de las Owls, para ver cuál de los dos equipos reclamará el codiciado campeonato de la categoría Flag Juvenil este 2019. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V friction! ¡Vamos! ¡Vamos, influence! El equipo también es ofensiva. Ambos equipos deben tener la misma oportunidad de ofensiva. Si seguimos empatados en el segundo Ubertay, vamos a invertir el orden. El que estaba en ofensiva va a cerrar, y el que estaba en defensa inicia. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me encuentro con las bicampeonas, las Spartans, y en especial aquí con Chantal Chang. Chantal, durante el season estuviste espectacular, fuiste de las mejores receivers de la liga, y hoy metes ese punto para lograr la victoria del bicampeonato. ¿Cómo te sientes, cómo te sientes con tu equipo? Bueno, me siento muy bien, porque sinceramente practicamos muy duro estas últimas semanas. Nos unimos muchísimo como equipo, y creo que se iba a demostrar cuando estábamos dentro de la cancha. Sobre todo tuvimos mucha humildad ante el oponente, y bueno, fue el que más le metió corazón. Se siente una emoción gigante, nos sentimos de verdad súper bien, porque hemos trabajado por esto, luchamos y luchamos, y bueno, al final tuvimos el resultado que siempre estuvimos esperando. Me encuentro con la coach Amanda, coach bicampeonas de la liga de Kiwanis. Este season se veía muy positivo hacia las Owls, porque fueron invictas, y ustedes desde abajo fueron recolectando victorias hasta alegrar a la final y ganarlas. Sabes que la verdad es que al final del día esto no tanto es el mismo juego en sí, sino también mental. En verdad, nos enfocamos bastante en trabajar la mentalidad de las niñas a lo largo de la temporada, de enseñarles que en verdad tienen que siempre, aunque nos anoten, igual tienen que ir a remontar. Que igual, aunque les pase algo malo, te tienen que volver a parar. Y creo que esa es la clave, en verdad, la actitud. En verdad, todo el season, ese fue el lema, actitud. Y creo que por eso fue que sacamos los resultados. La jugadora más valiosa de esta temporada, de las Spartans, Daniela Córdoba. Señoras y señores, fuerte aplauso para las nuevas campeonas, ¡Las Spartans! ¡Las campeonas! Como parte de la ceremonia posterior al juego, el presidente de la Kiwani Football League presentó a un miembro de la Fundación Make a Witch, cuyo sueño es asistir a un partido de fútbol americano de la NFL. Su nombre es Aldair, tiene 14 años. Y la Kiwani Football League está más que feliz de ayudar a aumentar la conciencia de su situación y proporcionar todo el apoyo. Un fuerte aplauso. Aldair ha pasado a su corta edad por unas complicaciones en su salud. A Dios, gracias, las está venciendo. Se dice que el bien siempre vence al mal. Aldair está venciendo las dificultades médicas que ha tenido y el deseo que él tiene, como joven, es de participar, ir a ver un juego de fútbol americano en los Estados Unidos de su equipo, los Chargers y el Club Kiwani de Panamá. Y Make a Witch, con la participación de todos ustedes y gracias a todos ustedes, le vamos a hacer su sueño realidad en esta temporada de NFL. Le doy gracias a todos por apoyarme, primeramente también le doy gracias a Dios por permitirme un día estar aquí un día más de vida, por permitirme estar aquí parado y porque me sanó. Gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. La causa del día de hoy es importante para todos, porque tenemos a un joven con un sueño que ustedes están haciendo realidad, en conjunto con Kiwani de Panamá. Gracias. Realmente estamos contentos con lo que estamos viendo el día de hoy y queremos que constantemente estén apoyando. Y como dice Raúl, gracias a todos los padres de familia por este gran apoyo a sus hijos. Bendiciones a todos y muchas gracias. Volveremos enseguida con nuestra cobertura exclusiva de la final de Varsity, así que no te vayas. Bienvenidos a nuestra cobertura exclusiva de la final de Varsity entre los IP Owls y los Brother Raiders. Gracias a Claro, Huawei, Banco General y Gatorade. Un caballo oscuro, como ustedes saben, es un término que se refiere a un equipo que se considera un ganador poco probable. Y en este caso los Raiders son simplemente muy dominantes. Vamos a cortar esa pieza por pieza. En primer lugar, lo más obvio, los Raiders son invictos multiplicados por 4. No solo terminaron esta temporada con un récord perfecto, sino que no han perdido un partido desde el 2015. Eso es un total de 4 temporadas, 4 campeonatos y 37 juegos consecutivos. Los Raiders también han acumulado más puntos que cualquier otro equipo. Y su defensa también ha permitido lo mínimo de puntos. Si eso no es suficiente, los Raiders tienen la mayoría de los X-Factors. Las cuatro categorías de estadísticas individuales son propiedad de un jugador de los Raiders, incluyendo a Adrian Rooks y Rafael Borges, que ambos tienen récords de la liga. Con Rooks actualmente posicionado como el mejor coreyback de la liga en la historia. Pero a pesar de todo esto, ya sabemos lo que dicen. En un día cualquier cosa puede pasar. Vamos al campo para ver si los Owls pueden vencer a sus mayores rivales. Los Raiders Los Raiders Con Rooks movimiento Sonos Los Raiders ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Uts! ¡Jambo con banderita! ¡Jambo con banderita! ¡Jambo con banderita! ¡Jambo con banderita! ¡Y yo la unjo! ¡Si! ¡Gracias! 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 Adrien, te luciste el día de hoy, un juego bastante ofensivo, anotaron la defensa, hicieron ahí en ti hasta el último año. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Te vas campeón cuatro años seguidos. Bueno, trabajamos muy duro para este momento, era mi último año y quería quedar campeón, no puedo decir nada, mi equipo se tiró un juegazo y lo chotanceamos todo el juego. Bueno, yo me encuentro aquí con el coach ofensivo, coach hablamos antes del partido, se vieron dominantes desde el inicio, un juego bastante duro, un equipo un rival fuerte, pero dominaron, ¿qué los ayudó a ser dominantes? Bueno, yo creo que la preparación de estos pelados estaban concentradísimos toda la semana de práctica, teníamos un buen game plan, nos sentíamos cómodos con nuestro game plan y estos manes vinieron a ejecutar, dieron su 100%, empezamos duro al principio y no quitamos el pie de acelerador y fue un gran juego, fue un gran juego. Después del juego, como parte de la larga tradición de la Kiwanis Udole, cada uno de los dos equipos fueron presentados con sus respectivos trofeos para reconocer su logro sobresaliente. Y como siempre, las palabras y comentarios de cada uno de los head coaches son claves para el compromiso establecido desde hace mucho tiempo de la liga, para preservar los valores y la deportividad. En representación de sus muchachos. Primero, quiero darle las felicitaciones a los Raiders, una victoria contundente y muy bien jugada y muy bien coachada. La verdad es que el programa de los Raiders se ha destacado en los últimos cuatro años por disciplina y por su manera de jugar y es una cosa que nosotros como coaches de fútbol americano podemos admirar. La verdad es que un aplauso para ellos, por favor. Fuerte el aplauso a los Fighting Owls, sus campeones 2019. Señoras y señores, el momento esperado, el momento de la entrega a los actuales Monarcas 2019. Fuerte el aplauso para los Brother Raiders. ¡El Black Blee! ¡El Black Blee! ¡Vamos a la música! ¡Ricardo! ¡Vamos a escuchar al coach Ricardo! ¡Vamos a escuchar a los que nos dirige unas palabras! Gran temporada. Esto ha sido una travesía de este grupo, que básicamente cuatro generaciones de fútbol, de diferentes años, que de una manera u otra se combinaron para ganar cuatro temporadas seguidas y ganó 38 jugos seguidos. eso es buco sacrificio eso es buco sacrificio y eso es ir a practicar todos los días y está enfocado y por eso no solamente son estos sino los que venían antes de ellos que han logrado esto la otra cosa que les quiero decir es este año se gradúan como 14 seniors que son lo más grande que hay no son de tanto los seniors pero antes los felicité y el año que viene se complican las cosas así que no se malacostumbren pero bueno, muchachos ¿a dónde vamos? vamos para la casa de Coach Rooks en términos generales un jugador más valioso o MVP es un honor típicamente otorgado al jugador de mejor rendimiento en este caso las estadísticas de Adrián Rooks hablan por sí solas por todas las medidas Adrián Rooks es considerado el mejor coreback de la historia de la Kiwanis Football League en honor a este logro excepcional fue galardonado con el MVP de la liga por cuarto año consecutivo el pasador de los Raiders ¡Adrián Rooks! ¡Adrián Rooks! ¡Adrián Rooks! ¡Adrián Rooks! ¡Adrián Rooks! Cuarto MVP para Adrián Ruz En esta exitosa carrera como jugador de fútbol americano Como saben, tenemos cuatro categorías más de fútbol próximamente Micro y Mini Contact y Flag Mini y Varsity Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para todos los detalles Soy Ana Paula de León y esto fue KFL Total Access